Bienvenidos a Oaxaca Donde los chacos es en realidad Por aflao Y de verga No, no me rippo wey Bienvenidos a Whistler Peji Donde y duca A la la En cualquier caja Reservio El chacrés El chacrés El chacrés El chacrés El chacrés El chacrés ¡Oh! 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 Perro, perro, perro ¡Oh! 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 ¡Perro! ¡Oh! ¡Oh! RACE DAY Buenos días bandita Vamos bajando hacia los Chips Eder, Patito, Raul Se va a correr hoy con todo Y todo el crew Bandita Son las 8 de la mañana Estamos esperando nuestro camión Y pues para subir a darle Vamos a darle con todo Aquí está el crew de carrera Y puro flow Bandita, buenos días Ya vamos a empezar Todas las bikes Aquí el Ale Preparado, preparado Claro que ya Vámonos por la prueba 1 Hijos Prueba 1 bandita Dragoncitos No está tan perra Creo que ya la topo bien Miñazario Miñazario ¿Qué show? ¿Qué show? Vámonos, prueba 1 Porque ya la fantasía Realadamente ComenzOT El pello Questa Especial ¡Gracias! 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 ¡Qué buena etapa! Etapa 1 ya quedó y es aquí con Pablo vamos por la 2 pedaleando y puro flow bandita ya me llegó mi nuevo Jersey Cax chequen de Flow Theory vamos a darle puro flow ¡Gracias! 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 ¿Cuánto fue? ¿De huevo? ¡Huevo, mi huevo! ¡Cheque nada más! Camino a la prueba 3 ¡Qué buena trepadón! ¡Ah! Y luego ahí está Ahí arranca la 4 Y vamos hasta allá abajo ¡Esa va a estar buena! ¡Ah! De huevo... ¡Apple大家! ¡Huera! España... Bandita, ya nos aventamos la prueba 3 Ya quedó Falta lo más difícil Una subida aquí en Pinarilla Y se viene la prueba Larga, larga, larga Es la prueba con más desnivel en la historia Del enduro mexicano Así que todo un reto A ver cómo nos va Puro flow, nos va allá arriba Vamos por la última Se viene duro Ya voy Te ves muy fresco Te ves limpio Dale voy Everybody can drive, it's all in my head In these years I learned that I don't need anybody Everybody can speak ill Everybody can start like ill Everybody can leave with himself and now Can you leave me ill If you are alone If you are alone Find me alone Go, go, go When I'm in the 1990s and all When I met you in the 1999 said She was brilliant waiting for a brand new scene I'm just looking for peace Everybody can start again Everybody can live with himself And now, believe the end When you're put free You can't learn to forget Anything you can see We can't grab We can't grab in the sun Don't be afraid for me The enemies will live the ground The center of the hold of death Will be the sign you never saw A little break A little break A little break La bandita, la bandita La bandita, 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 la bandita La bandita, la bandita ¡Ah! 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 ¡Mierda! Todo bien, todo... ¡Ah! 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 Te lo habías dado ayer porque ya se veía medio curadito. No, pues igual se quemó entonces... ¡Ah! 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 ¡Puro flow! ¡Yuuu! ¡Ah! 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 ¡Ah!